Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo. En este día de hoy es 17 de diciembre de 2010 y les informamos que los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen votar en las próximas elecciones municipales en San Roque y no lo hayan hecho antes, tienen hasta el próximo 15 de enero de plazo para inscribirse en el censo electoral. Según los datos que maneja el Departamento de Información para Residentes Extranjeros, el número de personas en esta situación supera los 350, a los que habría que sumar otros 3.700 vecinos nacidos en países de la Unión Europea, distintos a España. Y también les informamos en este día que el Cero Real ha comenzado hoy mismo en el Colegio Santa Rita de Campamento a recoger las cartas de los niños y niñas sanroqueños. Los alumnos de primaria han acogido con gran expectación e ilusión esta visita y han depositado en una urna sus misivas mientras recogían con la otra mano paquetes de gusanitos. Se trata de la primera actividad del programa navideño organizado por la Delegación de Fiestas este año. A la cita no faltaron las concejalas delegadas de fiestas y de la zona de Bahía, Dolores Morante y Ángeles Salas, respectivamente. Morante indicó que esta es la primera de las visitas que durante los próximos días realizada al cartero real en los distintos colegios del municipio. Por su parte, Ángeles Salas quiso agradecer a Fiestas y Juventud este detalle. En cuanto a los reyes, quiso pedirles que al menos traigan un regalo a cada niño a pesar de la crisis. Aquí en el Colegio Santa Rita de Campamento, donde el cartero real está haciendo su primera visita. Los distintos días siguientes se estará realizando esta visita a los distintos colegios del municipio. Esperamos que los niños hayan sido buenos, que sus cartas que le entregan al cartero vengan cargadas de todo lo que ellos quieran y que los reyes se los traigan. Espero que los reyes este año, a pesar de la crisis, se porten bien con los niños. Un año más aquí estamos. Hoy hemos empezado ya con el colegio de campamento para traerle la ilusión a los niños. Desde Fiestas y Juventud agradecer estos detalles que se tienen porque aquí podéis ver la ilusión que tienen los críos y que puedan seguir y que, aunque estamos con la crisis, que cada niño tenga al menos un regalito que pueda este día tener esta ilusión cumplida". Y hoy viernes 17 de diciembre ha finalizado el curso sobre falsedad documental en los permisos de conducción que ha impartido un experto en la materia de la Guardia Urbana de Barcelona y que ha organizado el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España y la Escuela de Seguridad Pública de los Barrios. El curso ha tenido dos días de duración y ha participado un grupo de policías locales de San Roque y de los municipios cercanos. Ahora, tras haber finalizado, los agentes tendrán hasta el día 29 de diciembre para elaborar en sus domicilios un trabajo que se les exigirá para conseguir el diploma. Y también echando un vistazo atrás, el Palacio de los Gobernadores acogió ayer jueves un concierto de música a cargo del dúo integrado por Guillermo Peñalver en cuanto a flauta travesera y Mercedes Rodríguez Carmora en la guitarra. El espectáculo, titulado Diálogos, dos siglos y medio de música, ha llegado a San Roque de la mano del Circuito Andaluz de Música de la Junta de Andalucía. Y este concierto es una de las últimas actividades que pueden ustedes encontrar en nuestras páginas web. Ya saben que todos los programas especiales y las distintas actividades que se están llevando a cabo en estas fechas navideñas lo encuentran en Internet en nuestras páginas www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Al igual que ustedes pueden comentar esas noticias u otras en Facebook, buscándonos en Multimedia San Roque.